Amor, ¿cómo estoy hablando? Cuando yo hablo, me hace poco de escuchar. No, yo aquí no estoy de payaso, de nadie. Si yo estuviera aquí, me voy y me subo en la luz y me voy a meter una puteada. No, así de simple, así de simple, yo soy puta de los que pienso que si es que una mujer se posta mal, le voy pateando a una mujer. Aunque le suene raro, yo no tengo ningún inconveniente. Y estas cuestiones aquí, he llamado yo para hablar clarito. Amor, ¿cómo estoy hablando? Cuando yo hablo, me hace poco de escuchar. No, yo aquí no estoy de payaso, de nadie. Si yo estuviera aquí, me voy y me subo en la luz y me voy a meter una puteada. No, así de simple, yo soy puta de los que pienso que si es que una mujer se posta mal, le voy pateando a una mujer. Aunque le suene raro, yo no tengo ningún inconveniente. Y estas cuestiones aquí, he llamado yo para hablar clarito.